Aquí estamos primero muy contentos, muy agradecidos con tanto con Juan Carlos Certuche como líder estatal del Partido Movimiento Ciudadano, con Oscar Treviño y nuestra amiga la regidora Ari, que han estado apoyando este proyecto y estamos ahorita básicamente hablando con los militantes y simpatizantes del Partido Movimiento Ciudadano para comentarles sobre la precandidatura. A las 2 de la tarde arrancamos en el crucero de Eva, Semano y Revolución con un pegoteo, vamos a tener escalcomanías, microperforados y demás y sobre todo para que la ciudadanía sepa que Movimiento Ciudadano es un partido fresco, un partido nuevo que busca hacer las cosas bien y sobre todo por el bien de la ciudad. En principio mi familia, los jóvenes, como ustedes saben, hemos trabajado durante años en la docencia, hemos interactuado con jóvenes, tuvimos la oportunidad de ser rector de una universidad y el hecho de interactuar con los jóvenes, motivarlos, saber que podemos darles oportunidades, impulsarlos, eso es lo que nos motiva a sacar este proyecto adelante. Estamos más fuertes que nunca y qué mejor demostración que estando aquí acompañando a Poncho en su precandidatura. Ustedes saben perfectamente quién es Poncho, Poncho es un ciudadano de bien, abogado, preparado, que siempre ha ayudado a la ciudadanía aquí de Nuevo Laredo, de diferentes trincheras, no solamente públicas, sino más que nada privadas. Por eso nos llena de mucho orgullo que sea nuestro precandidato único aquí al distrito de Nuevo Laredo, acompañado obviamente de la experiencia del regidor, de igual manera de Arianna Garza, que es regidora de la bancada Naranja, y del coordinador municipal Oscar Treviño. No tengo ni la menor duda que el trabajo que está haciendo a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, va a llevar a buen cauce a Movimiento Ciudadano para el siguiente proceso. Gracias.